Música Y bueno pues chicos estamos aquí con un nuevo video cracks Hoy vamos a estar platicando muchachos sobre algo muy interesante Y bien, como podrán ver estamos en Metroland muchachos Ya la temporada de Metroland está a punto de terminar chamos Ya prácticamente la otra semana ya estaríamos viendo la nueva temporada de Metroland Y vamos a estar hablando de eso en la próxima semana Le vamos a dedicar un video a este juego muchachos porque este juego está muy épico Pero cuando venga la nueva temporada Hoy sin embargo vamos a terminar lo que empezamos muchachos Vamos a seguir con la serie de desbloqueando la casa estacional o el Season Pass de Metroland muchachos Y bien, vamos a darle cracks, vamos a meternos por aquí muchachos Y como podrán ver aquí está el Gold Pass Ya desbloqueamos el Free Pass, creo que estaré dejando aquí arriba el video donde lo desbloqueamos el Free Pass Por si tú te lo has perdido chamo podrás irlo a ver Sin embargo hoy sí vamos a ver lo del Gold Pass crack Lo vamos a tocar por aquí muchachos Y como podrán ver nos sale que podemos pagar los dinero real Pero también con chips Para nuestra suerte tenemos chips ilimitados Y vamos a poder pagarlo así chamo Vamos a pagarlo con chips A ver qué tal, vamos a ver qué cinemática nos sale Wow, qué épico crack Me gusta que tiene una cinemática chamo Cuando lo desbloquea Como podrán ver nos saldrá en todo verde cracks Y podemos irlo desbloqueando muchachos Este va a ser un proceso más rápido de lo normal Pero bueno, recuerden que hay más cosas que probar Porque hay algunos cofrecitos que vamos a tener que ir abriendo chamo Para ver qué es lo que tiene también lo vamos a abrir en este mismo video chamo Así que para no hacerlo tan largo Comencemos ahora mismo a desbloquear las cosas chamos Aquí nos dan estos puntos Metroland Estos puntos, ah Son potenciadores de puntos Eso significa que nos va a ir dando más puntos Un 20% más de puntos Nos va a ayudar a desbloquear más rápido todo Bien, vamos a ver Aquí nos dan algunos chips Nos dan bastantes chips Nos dan 50 chips Eso es bastante chamos Eso es bastante Nos dan aquí 2.000 monedas Eso es bastante 20 chips Bueno, aquí estas cositas Estos puntos sirven para ir subiendo el nivel a algunas cositas chamo Y aquí tenemos el cofre Cracks Este cofre creo que no lo podemos abrir Ah, claro que sí Se pueden abrir aquí chamos Pensé que no se podían abrir aquí Cracks Pero sí se pueden ir abriendo Qué épico Qué épico Cracks Bien, vamos a ver Aquí nos dan estos ROM tokens Sirven para subir el nivel a los ROMs Extra Reward Si vemos un video Nos va a dar más cosas Eso es para los que realmente lo tienen de manera normal Les va a servir de maravilla Bien, conseguimos las 2.000 monedas Más chips Eh, conseguimos estas cositas Creo que nos va a ser un poquito más corto el video Porque los Pensé que tenía que abrir los cofres en otro lugar Pero hoy Veo que aquí los puedo abrir ya de una vez por todas Y vamos a darle Conseguimos esos Power Up Token Eh, estos sirven para subir el nivel a las habilidades chamos Recuerden que cada habilidad creo que tiene 50 niveles No estoy muy seguro Pero 50 niveles chamos Eso es bastante, cracks Así que nos va a venir muy bien esto Y vamos a ver cuántos niveles que tienen Bueno, vamos a ver, conseguimos estos chips, muchachos Conseguimos estas 2.000 monedas Eh, conseguimos estas cositas Sirven para subir el nivel a los bots Recuerden que aquí hay bots Que nos van a ir ayudando en algunas cositas Sirve para subir el nivel a eso Bien, conseguimos esto, muchachos Y nos da un potenciador Más 2 Solo durará una hora, cracks Eso, bueno Al menos eso dice aquí Conseguimos aquí Este cofrecito, muchachos Eh, vamos a ir viendo aquí Esto es Recuerden que este es un cofre dorado Más adelante Hay mejores cofres, cracks Con más calidad, ¿ok? Consiguimos 2.000 monedas Eh, ojo con esto Vayan comparando Vayan haciendo la comparativa De las monedas Aquí nos va a dar un imán Que va a durar por una hora No sé en qué consiste esto Pero bueno Vamos haciendo la comparativa, muchachos Miren el Free Pass En estas casillas Solo nos da 5 chips Pero en el Gold Pass Nos da 20 chips Ya mostré bastante, cracks Aquí sí ya nos sale Un cofre de plata Vamos a ver Qué es lo que trae esto, cracks Vamos a darle, echamos Nos da este potenciador Claro, ya saben Como ya les expliqué Más o menos Y aquí nos dan el cofre de plata Vamos a ver Nos da 8 En el de bronce Nos da solo 4 En este nos da 8 Y nos da 25 tokens Para subirle nivel Al personaje Estos tokens sirven Para subirle nivel Al personaje, chamo ¿Ok? Estamos Y nos dan Bueno, estos siempre nos dan lo mismo Así que vamos a ir avanzando A ver qué nos dan, echamos 3.000 monedas Ojo con esto Miren que en el Free Pass Solo nos dan 1.000 monedas Echamos A esta altura Aquí nos dan 3.000, cracks 3.000 Notan estos potenciadores De nuevo, muchachos Y vamos a desbloquear Otro cofre de plata Vamos a ver Qué nos da este cofre Este cofre, perdón Vamos a ver Nos dan monedas Nos dan 1.500 monedas extra Esto nos viene bien Ya les he dicho antes Que las monedas Creo que es lo más importante, cracks Más importante Que los mismos chips Bien, conseguimos estos chips 30 chips Miren a la par Solo nos dan 10 chips Y en el Gold Pass Nos dan 30, chamos Para que vayan viendo Cómo va la cosa Y vamos aquí Conseguimos estas cositas Que nos vienen muy bien Esto nos va a ayudar Por una hora Recuerden que muchas De las habilidades Que van a ver aquí Solo van a funcionar Una hora Vamos a ver Nos dan aquí Muchas cositas Vamos a ver Vayan haciendo la cuenta De lo que nos da Porque vamos a ir comparando Los cofres A ver qué tanto Es la diferencia Entre uno y otro Bien muchachos Ya vamos por la 32 Vamos por la 33 Vamos abriendo Estos cofrecitos Por aquí Vamos a darle chicos Nos dan estos Power Up Siempre nos dan 8 Siempre que son Power Up Nos dan 8 Los del Run Nos dan 4 Creo 5, no vi 30 chips No nos vienen nada mal 3.000 monedas Estas token Por 2 Otros 30 chips Y aquí vamos con el de oro Chamos Vamos a ver Qué nos da el cofre de oro Cracks O qué cantidades Nos dan el cofre de oro O si nos da algo extra Algo especial Algo más allá Vamos a darle cracks Y vamos a ver Qué Bueno Nos da ese potenciador Vamos a ver Nos dan 6 Run Tokens En el anterior Solo nos daban 4 Chamos En este nos dan 6 Bien 6 token 30 token De subir nivel al personaje No está mal No está mal No está mal Y listo Chicos Algo que quiero agregarles Es que estos cofres Chamos Ahora nos dan estas cosas Pero más adelante Van a haber Trajes A los personajes Los personajes Van a tener Sus respectivos trajes O trajes extra Y posiblemente Estos cofres Nos vengan a dar Algún traje de personaje O algún personaje nuevo Que solo salga En un cofre Recuerden que este juego Va evolucionando Y puede que para la próxima Actualización Pongan algo así Chamos Así que estar pendientes Recuerden que ahorita Ustedes lo ven así Que nos dan Cosas muy normales Muy básicas Pero después Va a ser diferente Después ya no nos van a dar Solo estas cosas Sino que va a caber La posibilidad Que nos den Que se yo Algún personaje nuevo O algún traje De personajes Recuerden que de momento Solo hay 5 personajes Supongo que en este En este año O lo que van a ir Desarrollando el juego Van a ir poniendo Nuevos personajes Disculpen Chamos Que ando algo De mocos Pero bien Vamos a darle Chamos Vamos a seguir Desbloqueando 40 chips Cracks 40 chips Y 4000 monedas Wow Ya los últimos Ya nos está dando Mucho Chamos Ya nos está Esos ya son Las últimas recompensas Vamos a abrir El cofre Chamos Vamos a ir rápido Ya terminando 9 Wow Este cofre es durado Cracks Pero nos está dando Más 9 9 Wow Solo nos dio Besos power Recuerden que esto Es de suerte Esto es de suerte Vamos a conseguir 40 cracks Y 4000 monedas A lo último Eso es bastante Cracks Eso es bastante Creo que el mismo Pase se aumenta El solo Bien Ya vamos con la última Y nos da 1800 En el de plata Nos daba 1500 Y en este nos da 1800 No es la gran diferencia Chamos Pero de algo sirve Cracks Vamos a darle Cracks Vamos a darle Y ya Llegaríamos Vamos a lo último Muchachos Vamos a reclamar Aquí Cracks Y bueno Lo que les expliqué La vez anterior En este Season Ban Sirve para Ir acumulando moneditas Y al final del mes Tú la desbloqueas Y tendrás 50 mil monedas Que no vienen nada mal Si lo juegas De manera normal Chamos Si lo juegas De manera normal No como yo De verdad Maravilla Chico Lo malo Que no tiene Para guardar Progreso Esto No lo sé Pero bien Muchachos Espero les haya gustado El video Hasta aquí Vamos a dejar El video Porque no lo quiero Hacer muy largo Cracks Y como podrán ver Hemos desbloqueado El Gold Pass Muchachos Solo estamos En la espera Del siguiente Season Pass A esto le falta 7 días Creo que viene Para la segunda semana De esta semana A la otra Ya viene El nuevo Season Pass Chamos Creo que Después de la semana Que viene la de Subway Surfer Viene la de esta Pero bien Dicho esto Nos despedimos muchachos No olvides suscribirte Si eres nuevo Deja tu buen like No olvides activar La campanita también Cracks Y nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 Chau